El ganador o ganadora es... Sara Piera de Salones Carlos Valiente Es que creo que es inexplicable porque llevo mucho tiempo detrás de él, esforzándome todo lo posible, como he dicho antes fuera y para mí es un orgullo tenerlo y no puedo estar más contenta en estos momentos Simplemente creo que cuando ya llegamos a este nivel en el que estamos los tres finalistas todos hacemos un gran esfuerzo y son grandes trabajos y es muy difícil conseguirlo y encima es que los años anteriores competía contra mi equipo, todo era más complicado pero el mismo que siempre, esfuerzo y dedicación Creo que es un sitio donde puedes mostrar todos tus trabajos, puedes hacer que grandes peluqueros te vean crecer y veas hacer tus proyecciones y tus pasarelas y creo que es un escaparate tanto a nivel nacional como internacional como estamos viendo ¡Gracias!